El diputado se aprobó y también turnó al Ejecutivo Federal la nueva Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas. Saludo con mucho gusto en la línea a Cristina Gaitán Hernández, diputada federal del PRD y también integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a platicar de este importante tema para el país y agradeciendo también a todos. Gracias a ti por la comunicación. No vemos que entre otras cosas se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Qué acciones tendría a su cargo? Perdón, no te escuché, se me fue un poco la señal. Que también se crea este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Qué acciones tendrían a su cargo quienes lo integraran? Así es. Lo primero que es importante, quiero señalar, es que este sistema tiene que ver con todas las dependencias encargadas de realizar la búsqueda de las personas, el registro de las personas desaparecidas. Y también algo muy importante, ver con los otros familiares organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando el tema, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para erradicar este terrible delito, esa terrible violación a los derechos humanos. Lo que nosotros buscamos, y es también el llamado de atención a las autoridades, es que con esta ley, así como con la ley que hace algunas semanas aprobamos en materia de tortura, se erradiquen estas prácticas y no que entre en un proceso de normalización en el país. Estamos hablando de prácticas cometidas por agentes del Estado, es decir, los encargados de garantizar nuestra seguridad, que son las policías, las propias fuerzas militares, y que cometen estos delitos en contra de muy diferentes sectores, pero que se ha caracterizado por agredir terriblemente a defensores de derechos humanos, a periodistas, a mujeres, en el caso de Ciudad Juárez. Y también un tema muy importante a los migrantes centroamericanos que acceden al país para buscar ese sueño americano y que cada vez son más los que desaparecen en nuestro territorio. Cristina, este proyecto entraría en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entre otras cosas, vemos que se incrementan las penas para quienes lo cometan. Establecen penas de entre 40 y 60 años de prisión. Así es, a nosotros nos surge ya que se haga su publicación. Está ahora en el campo del Ejecutivo Federal. Pero algo muy importante es que también nosotros necesitamos que esta ley se publique para poder hacer un análisis presupuestal y dotarlos de los 422 millones, que es el cálculo que hace la propia área de finanzas públicas de la Cámara de Diputados, que necesitaríamos para dejarla operando en las mejores condiciones. Es decir, no sea una ley que solamente esté ahí, sin los elementos necesarios, sino que cuente con presupuesto, se crea una fiscalía especializada en el caso de la EGR para este delito. Y, como te digo, procesos permanentes de evaluación. Esta ley, que es una ley que viene del Senado de la República, se construyó durante varios años de trabajo con víctimas, con familiares de los desaparecidos, de las víctimas de desaparición forzada en el país. Y, bueno, el día de ayer tuvimos la aprobación unánime en la Cámara de Diputados y la voluntad y declaración expresa de los grupos parlamentarios de buscar estos recursos y del grupo parlamentario del PRI, que finalmente es el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y que, afortunadamente, pudimos ayer aprobarla, a pesar de que ya tenemos algunos meses con ella. Cristina, en tu opinión, ¿cómo consideras actualmente que es la justicia en México en relación a este tema de desaparición forzada de personas? Pues tenemos muchos ejemplos, pero el ejemplo emblemático que nos permitió poner una lupa en muchos de los 32 mil casos que se tienen registrados al respecto es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Son tres años en los que las familias, en las que los hijos, las madres, los hermanos, padres de los estudiantes desconocen dónde están y tampoco se ha hecho la justicia. Tenemos una investigación plagada de irregularidades y un Estado mexicano que, desafortunadamente, no ha dado muestras de compromiso en este caso. Es el caso más emblemático y uno de los más recientes que tenemos y se siguen preguntando los padres, como nos seguimos preguntando todos, dónde están. Exigimos la presentación con vida, así como llevan años exigiendo la presentación con vida muchas de estas familias que han hecho una misión y una causa la búsqueda de desaparecidos y unirse con otras familias más que también están en la misma búsqueda de sus familias. Cristina, te agradezco. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Un buen fin de semana y saludos a tu auditorio. Bien, platicamos con la diputada Cristina Gaitán.